En las últimas 24 horas se ha reconfigurado el panorama epidemiológico del COVID-19 en el estado, pues se registran 30 casos positivos nuevos y aunque no hay defunciones reportadas en la plataforma nacional, ahora es el municipio de Campeche que en los últimos dos días concentra el mayor número de contagios y por ello las autoridades sanitarias insisten en que se atiendan de manera obligatoria las medidas de prevención establecidas. Manuel Julián Saldívar Báez, responsable estatal de urgencias epidemiológicas y desastres, reveló hoy en el informe técnico de la pandemia en la entidad que todo el país continúa en semáforo rojo y se mantiene en alto riesgo por el COVID-19. Asegura que se elevó a 856 los casos positivos acumulados, de los que 134 están activos y que se registran 105 defunciones y hasta esta noche, 109 personas se encuentran en protocolo de estudio en estatus de sospechoso en espera de los resultados de las pruebas que se les aplicaron. Es necesario mantenernos fuera del espacio público por los registros que esto representa. En un solo día se registran 30 casos positivos nuevos localizados en Campeche, 7 en Carmen, 2 en Tenabo y 1 en Escárcega. No hay para un total de 1.108. Detalló. Notivision.